Bueno andamos por aquí con la señorita Nirvana, nos está haciendo unas buenas fotos por aquí en Tulum. Momentos inolvidables, la reconocida modelo Luana Barrón está pasando por su mejor momento a nivel sentimental con su pareja, el influencer Mario Ruiz. Esta vez la ex chica Realty disfrutó de su cumpleaños número 22 junto a él. Bueno andamos por aquí con la señorita Nirvana, nos está haciendo unas buenas fotos por aquí en Tulum, claro que sí. Como se sabe, el pasado 10 de julio la popular peruana compartió en sus redes sociales una romántica publicación confirmando su relación junto al famoso youtuber. Luego de fuertes rumores de un romance entre ambas figuras públicas. Ahora la modelo Luana viajó a México para disfrutar de su cumpleaños junto a su novio Mario Ruiz. No les había enseñado pero unos amigos de México me regalaron esta bata. Ambos se fueron a un resort en las reconocidas playas de Tulum donde pasaron emotivos momentos. A través de Instagram, la influencer de moda publicó la romántica sorpresa que le preparó el youtuber, quien realizó una cena privada para ambos en medio de pétalos de rosas. Es que yo me quiero morir con este lindo detalle mi chico porque eres tan lindo, me has sorprendido con todo esto, te pasaste, dijo emocionada. Por otro lado, el pasado martes 6 de julio, la popular Luana Barrón se lució junto a la reconocida cantante Lele Pons en una fiesta de una marca exclusiva. Días atrás, la popular Luana sorprendió a sus humiles seguidores tras lucirse en una reunión junto a varias figuras conocidas. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.